J Balvin se ganó 6 millones de dólares al engañar a los revendedores de tenis Una vieja que compró 3 El famoso cantante colombiano de reggaetón decidió dar una lección a revendedores y bots en el lanzamiento de sus nuevos tenis Air Jordan 3 Rio Este movimiento no solo les causó una pérdida millonaria a los revendedores Sino que también envió un claro mensaje sobre quienes deberían realmente tener acceso a sus productos J Balvin ideó un plan para asegurarse de que sus verdaderos seguidores pudieran adquirir sus tenis al precio justo Ante los revendedores que suelen utilizar bots para acaparar productos Balvin decidió implementar una estrategia única Vender sus tenis a un precio de 25 mil dólares Pero este elevado costo se reduciría a 250 dólares únicamente a través de un código de descuento exclusivo La idea era simple pero efectiva Los seguidores recibirían un cupón por correo electrónico que les permitiría aplicar el descuento Algo que los bots no podrían hacer Al lanzar los tenis muchos revendedores pagaron el precio completo de 25 mil dólares Creyendo que podían revenderlas a precios exorbitantes En total estos revendedores gastaron 6 millones de dólares en tenis Como ser milloncitos de dólares hermano que eso era servido para muchos Aunque Balvin y su equipo devolvieron el dinero a los compradores afectados El verdadero triunfo fue para los fans Los seguidores genuinos de J Balvin pudieron adquirir los Air Jordan 3 Ríos sin tener que competir con precios inflados Asegurando que los zapatos llegarán a quienes realmente los valoran Eso se va a devolver, papá, ¿tú qué dices? Por ley, por jazz y todo ese canto Por ley ¡Solete! ¡Gracias!